Los grandes momentos de Pedro Sánchez es que en cualquier país, por ejemplo en Alemania, saldrían todos los días en la televisión los incumplimientos del presidente del gobierno. En cambio nosotros tenemos una capacidad de trágalano absoluta, porque es que ha dicho justo lo contrario de lo que ha hecho, pero exactamente justo lo contrario. No voy a intervenir y voy a respetar el Poder Judicial, la ministra 23, Dolores Delgado. No voy a pactar con los independentistas. Bueno, o sea, casi les está prometiendo la salida de la cárcel y seguro que va dinero detrás. Y la condonación de la deuda con el Estado español, es que es capaz, es capaz. Luego también ha hablado de que él iba a tipificar como delito la convocatoria a un referéndum ilegal. Bueno, pues obviamente se ha olvidado absolutamente. Entonces todas las cosas que ha dicho es justo lo que no ha hecho. Eso es lo preocupante, que es una persona que no tiene ningún tipo de fiabilidad. También que no voy a dormir si pacto con Podemos, a la vicepresidente Podemos. Es que vamos, es que la verdad es que se ha llevado, vamos. Pero ha utilizado... Ha sido absolutamente, vamos, increíble lo del presidente Podemos. Pero...